hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el futuro con 28 y hoy hoy tenemos pues más actividades de mod runner american wilds con lo que es el bolívar smart y alce esta semana fue puro mod runner y pues bueno yo sé que les gusta porque a mí me encanta y bueno ya estamos más relajados ya estamos haciendo las cosas bien como solíamos hacerlos antes no no vayan a pensar que los nuevos suscriptores que no vayan a pensar que por lo general pues no pero bueno saludito chicas gracias que 802 58 me parece hasta ahorita muchas gracias saluditos a todos gracias gracias disculpe si no mando saludos ahorita porque no me han dicho nada no ha visto los comentarios pero bueno y bueno vamos a seguir vamos a continuar ya los planes el plan de hoy es tener el primer aserradero así tal cual ya listo preparado y listo entonces pues nos vamos a ir nos vamos a ir y este terreno se ve bastante difícil para subir entonces me voy a ir por aquí y aquí le voy a dar yo creo que la vuelta por aquí ya vería si si tengo que darle la vuelta o no para allá que no sé si pueda pasarlo por aquí pero en fin básicamente tendría que ir por aquí y luego ya ir hacia acá y entregaríamos ese ese cargamento ese cargamento que ya llevamos bastante tiempecillo entonces pues bueno listo vámonos racoon está en marcha a los pues andamos bien cargados entonces nos vamos igual nos vamos a ir tranquilos para no gastar mucho combustible no sé si por aquí se pueda igual dar la vuelta de una vez pero ya más precavidamente pues parece que si hay un camino parece que si hay un camino porque por ahí no pero por acá sí igual también aquí ya está bien pando esto voy a ver si 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 es posible pasar tranquilo échalo más derecho échalo más derecho ándale ahí porque si le torcemos todo la perdemos de seguro sí entonces parece que sí se puede viene bastante bastante difícil aquí ay dios mío tengo que estar ya irme es por es más por el por el por el peso del lado que nos puede que nos puede echar a perder todo pero bueno ahí vamos ahí vamos jajaja jajaja qué tal eh una tomita por ahí ahorrando entonces ahora sí entonces sí es posible pasar por aquí es lo es lo lo interesante de este de este mapa que no están los caminos aquí no se dibujan entonces viene siendo un poquito más de más de reto para pasarlo pero pasando el primero creo que podemos pasar lo que es el segundo sin ningún sin ningún problema jajaja andale muchacho písale he tenido ganas de hacer un mapa yo mismo ya les he dicho ya hice ya incursione en el en el modo de hacer mapas para el ETS el 2 y pues ahí nos quedó 2, 3 pero nunca lo publicamos y siempre me quedé así como de que pues al pendiente de si terminarlo o no terminarlo ETS aquí viene otra otra ladeada que no sé si nos vaya a ladear mucho pero voy a prevenir si es que voy a subir al montecito ahí vamos va ya vamos directo a la primera carga listo con esto ya nada más tendríamos que traer la otra y completaríamos este acerradero vamos a a dejarlo bien parqueadito o lo más parqueadito mejor que se pueda para cuando venga el otro aquí más o menos ahí está listo entregamos 4 puntos que traes que traes que traes que traes bien no sé que le pasa a la textura pero bueno si no se ha hecho batallar de repente como que no sé si recuerden en un episodio anterior hasta nos nos botó los troncos la grúa ahí está bueno llegamos son las 5 la otra carga va a ser me parece casi casi de noche detener listo entonces ya tenemos la primera nos vamos a ir por la segunda que ya lo tenemos acá listo aquí está ahí está traemos combustible sí entonces habría que regresar el de la cisterna para poder remolcarlo el otro por aquí con los troncos no sé si pase no sé si llegue a pasar pero bueno vamos a vamos a tengo la duda siempre de que si se pueda pasar por aquí o se pueda pasar por acá pero pues creo que no así es que vamos a poner esto aquí y luego ya veremos ya no necesito ningún ningún mapeo entonces así nos vamos y nos vamos conduciendo desde adentro así tranquilos aquí va más o menos como como se disfruta no sé si ya hayan visto realmente como como es conducir en con estos camiones en en la vista interior que está así todo muy pegadote así como si como estilo configuración de tres monitores de los que ponen así bien cerca cerquititas todo lo que esté para que no se vea el tablero y todo eso creo que este le está batallando un poquito más pero bueno bueno pues esta esta semana pues ya fue el de modrunner semana de modrunner he estado pensando también así como que variarle no sé si realmente porque a veces como que se pierde el interés es lo que estoy pensando yo o sea de que pudieran querer ver por ejemplo qué pasó qué pasó y luego les pongo otro video otro y luego a la semana que viene otro ahora sí y como que a veces no se ve mucho o no lo sé no lo sé igual voy a calar muchas cosas o sea digo en serio si quiero llegar a los a los mil quiero soy sincero y honesto quiero ser monetizado otra vez ya estaba monetizado yo cuando llegué a los 200 pero ya ven cómo se puso el youtube papá youtube que es que iba a eliminar el canal es basura pero que es que pero bueno ok el asunto recordando nuevamente a Wingo Latino un saludito es no irnos por acá sino irnos derecho creo que sería un poquito más más aceptable pero no sé si llegue a pasar por es que no sé por dónde pasarlos dónde más pasarlos igual creo que sí necesito remolque o sea una remolcada igual me voy a traer yo creo que no sé si a la grúa no yo creo que a la cisterna otra a la cisterna para para llenarla de una vez para cargarla de una vez ahí está el asunto es aquí pasar bien entonces lo voy a dejar aquí para asegurar y voy a solicitar que venga lo que es la cisterna lo iba lo iba a apagar detener detener entonces vamos por la cisterna cuál era 131 ahí está que trae todavía unos unos cuantos litros de combustible ahí está y creo que aquí me va a estorbar este pero bueno pero igual este no trae tanto tanto peso míralo 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 dios mío avanzado cambiar ahí con su compra oiga es que lo dejó ahí atravesado ya sé vamos 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 nada más es cuestión de acomodarlo poquito para que nos deje pasar caray cargó no sé qué cosa y nos vamos a ir por allá creo que por allá vamos a dejarlo este aquí más o menos aquí afuera ahí está listo detener nos vamos por este y ahora sí ponemos lo que es irnos derecho pudiéramos ponerlo por ejemplo por bueno nos vamos a ir derechillo pero por la orilla así más o menos y luego todo esto y aquí más o menos lo vamos a poner derecho a dónde a dónde creo que por acá y luego por acá así así vámonos pues creo que creo que ya estamos bien ya estamos haciendo las cosas bastante bien nos están saliendo bien ahí vamos ahí vamos recuerda orillita ahí más o menos ahí 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 recuerden me estoy tratando de acostumbrar otra vez a la cámara bueno ya ya descubrimos el camino hacia acá creo que debe de haber otro camino por allá no creo que no no porque el camino llegaba por aquí bien entonces ahora entramos ándale hay más o menos para ver que a veces nos estorban para ver los árboles esta hierba alta ahí está creo que si llegamos de hecho si no no creo que tengamos que cargar otra vez combustible entonces pues todo tranquilo todo tranquilo ah les iba a contar si les iba a contar ay caray espérame espérame que aquí está medio trabuquillo entonces dejen dejen agarro tierra firme ay mamá ay hijo de su me asusté ahí tranquilo 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 agarra ahí está listo ahí vamos ah les iba a contar este ay caray aquí aquí como no veo ni por dónde a ver pues creo que creo que sí pero pudiera irme por por un poquitito por acá como por aquí ay más o menos es que esto sí ya no me ya no me acuerdo haber pasado por aquí pero bueno creo que hasta puedo pasar derecho ¿no? a ver pues más menos pues más menos nomás que encuentre un camino es que sí está muy muy arboleado por aquí por aquí es que me empiezo a concentrar y se me olvida lo que les estoy platicando es que aquí ya está la casa por donde no pasábamos aquí está un aquí está un camino caray no sé qué dentro se empezó a cargar se atoro es que aquí aquí hay un camino aquí hay un camino entonces no sé hacia dónde vaya este camino yo creo que para acá creo que este camino pudiéramos seguirlo para los otros aserraderos para lo que es estos otros dos ya veríamos este camino a ver hacia dónde nos dirige pero primero el aserradero del día de hoy a ver si lo alcanzamos a sacar bien a ver aquí no me acuerdo por dónde voy a ver puedo darle para acá para acá hay algunos como desniveles que me dan mello entonces como ya estamos haciendo las cosas bien como debería de ser y llegamos al punto ok entonces aquí deberíamos de irnos hasta como por acá como por ahí para lo que es estar preparados para remolcar a nuestro compañero ya estamos aquí excelente vamos a darle la vuelta y ver a ver por dónde podremos podemos pasarlo que sea ay caray es que que quede más o menos enfiladito es que va a salir de aquel lado entonces ahí más o menos ahí ahí lo vamos a dejar a ver detener ahí está y ahora sí vamos a intentar pasar con el otro allá está el fondo entonces ok 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 creo que me lo voy a tener que traer para acá si me lo voy a tener que traer para acá y creo y creo que se lo lleva el río para subirlo no te dañes no te me dañes ándale ándale demonios con un demonio con estas piedras ahí está ahí está no puedo sacarlo para ningún lado a ver no pero bueno ahí está más omenillos listo ya estás del otro lado excelente ese es el plan detener y nos vamos por el otro ahora sí ya que esté un poquito más cerca por si nos quedamos atorados que lo alcance a vamos a ponerle toda la galleta órale vamos a intentar subirlo por acá utilizar lo que es la fuerza de un poquito del río ahí está ahí voy ahí voy vamos 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 agarra 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 bueno creo que ya ya se atoró entonces ahora sí cambiamos de vehículo rápido 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 ahí está vamos a subirlo por ahí está en tirar aceleración ahí ok ahí vamos híjole híjole y es que no quiero que a ver suéltalo ahí mero para tener rango de poder acelerarlo ahí está y ahí vamos ay dios ay dios ay dios listo 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 híjole híjole no te tuerzas no te tuerzas no te tuerzas listo ahí está ahí está entonces ahora sí a pasarlo déjenlo 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 suelto ahí híjole híjole aquí se me hace que si se me voltea ve nomás como me lleva la corriente ah chihuahua híjole 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 ahí está hay desgraciada corriente por aquí creo que por aquí no es por aquí si es sube sí por aquí súbelo 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 listo ahí mero ahí mero entonces el otro hay que traerlo por acá es lo malillo ah dios santo bueno vamos por el otro detener cambiar o cambiar no está no está disponible tan cerca ahí está y en el nombre sé de dios ahí voy en serio no tengo no no tengo el freno a lo que les digo las piedras las piedras vamos vamos hombre yo sé que tú puedes ay mamá ándale ándale qué demonios muy bien atorado vamos 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 Sí, 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 sí Vamos, hombre Dios santo Dios mío Ya lo alcanzaría Es que está bien chueco No alcanzo nada, verdad Pues alcanzo ese, pero Pero se nos va a venir Vamos, 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 vamos Madre santa Vaya manera, vaya manera No sé si lo empieza a remolcar Me quiera Me quiera voltear el camión, hombre No, 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 no Ay, madre santa Madre santa, madre santa Ah, chihuahua No, no, no No toma esa Vamos, hombre, vamos vamos ay el río ay dios santo dios santo dios santo no 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 ay los dos acostaditos ay dios mío voy a tener que traerme otro camión chihuahua hombre chihuahua si creo que pudiéramos pasar por allá pero y el río no me regresa ¿cuánto va? 32 minutillos a ver creo que nos traemos este el 700 para remolcar todo a ver si puedo sacarlo por aquí a ver hacia acá bueno primero por aquí siguiendo este camino hacia acá ahí está y nos vamos por el 700 igual no trae no trae ¿cómo se llama? no trae combustible pero 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 solo lo necesitamos para regresar los otros si es por aquí el camino a ver a ver pues es un poquito más para allá por arriba por arriba de la colina por aquí debe de estar el camino o un pseudo camino ahí voy voy arrastrando toda la toda la ¿cómo se llama? la la pinza a ver avanzado pinza ahí está entonces ¿para dónde era? ahí mero subela bien listo ahí estás listo pues que hay un camino aquí ¿verdad? pero bueno si cabemos por aquí ay mamá pues sí ahí está el camino además que no sé si ya voy bien para acá o para allá bueno voy a seguir el camino hacia la izquierda creo por eso no me gusta este este estilo de de giro bueno de ay Dios mío ando tirando acá todo de de giro para los camiones o sea si es para allá a Chihuahua hambre es que ahí está el camino enclaustrado entre entre las rocas aquí va ahora sí ahí vamos ay madre de Dios dale no sé ustedes qué opinen pero a mí a mí el el Kiloverse el K700 nunca me ha gustado la verdad la verdad no sé para qué estilo sea pero mira o sea es es para voltearnos es para voltearnos pero ¿sabes qué? a mí no me vas a voltear ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? vaya que está difícil esto espérate detente ahí estamos ahí estamos espérame espérame se va por donde le da su regalada gana siempre al Kiloverse y aquí no me dejan ahí está ven ya estoy atorado aquí espérate ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás ahí mero esto sí es de pensar realmente si son los caminos correctos o no no porque sea un camino tendrías que pasarlo ándale muchacho 11 litros este esta operación rescate va a salir muy mal 9 litros y en un minuto se nos acaba bueno los troncos ya se cayeron o no no ahí siguen 8 litros yo no sé cómo cómo le voy a hacer la verdad necesito colocarlo de este lado ándale en serio no ya no se mueve madre de dios dejen 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 pienso dejen pienso tendría que traerme la otra grúa pero bueno la que está hasta acá esta de acá intentar rescatarlo tampoco por acá o sea es lo que les digo es lo que les digo estoy tranquilo y todo no es problema pero llevármelo por aquí y cruzarlo para acá cruzarlo por aquí es más fácil pero traerlo para acá está canijo por aquí cruzarlo por aquí está horrible con carga entonces por dónde más lo cruzo aquí ya ven todas las penurias que pasamos pero creo que igual vamos a tener que cruzar por aquí alguna vez porque aquí hay un aserradero y aquí está cerrado ah dios mío pero bueno sigue sigue funcionando este o sea le falta un poquitito o puedo traer una cisterna con los estos de acá con alguno de los que tengo aquí no sé si traiga para combustible alguno de ellos no lo sé bueno pero ya lo veré después ya lo veré después los digo con la vista de acá este a ver si es que lo malo es que la textura se mueve miren pero bueno en fin espero que les haya gustado el video si ya saben denle like compártanlo comentenlo suscríbanse si les gusta si no saben por dónde y bueno quería terminar con algo más productivo pero pues no se pudo ya ven lo que nos pasó y pues bueno está canijo el mapa la verdad si lo pasaron ya ustedes díganme siempre y cuando se hayan sido en simulación en casual sin memoración y pues bueno a ver puedo cambiar de camión aquí está y pues bueno sin más por el momento me queda más que darle gracias por verme desearles que estén bien y hasta la próxima bye bye adiós a la carga bye bye